Oye, Rudolph, hay un paracaidista colgando de un árbol en el lago. ¿Ah, sí? Seguramente será un lanzamiento erróneo de la División de Entrenamiento de la Guardia Negra del Sur. Pasa siempre, ya te acostumbrarrás. ¿Están de prácticas hoy? Ah, no lo sé. Hay un programa por ahí. Búscalo si estás... Ah, no lo sé. 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 ¡Gracias! 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 Ya me dogs... ¡Gracias! Gracias.